Madre mía Pues esto sí que es cómodo y encima llevo un peinado que vamos que debería de darme vergüenza verme en estas cosas Whisky, ¿qué pasa? ¿has venido a saludarte también al vídeo o qué? ¿Ve a decirle hola? Pues bueno, ya somos 160, ¿no? Pues nada, al lío ¿Qué whisky? También te vas a poner un avance me estás diciendo, mami, te has tomado en mi sitio te has sentado en mi sitio Vale, vale, vale Perdón este, perdón este Pues bueno hace ya como más de un mes podríamos decir que estoy aquí pues sin subir vídeo la verdad es que he de recordar que he pasado como un mes repitiendo que tenía exámenes y rollos de esos pero la verdad es que estoy súper feliz del hecho que aún la gente comentase en plan en mis vídeos en vídeos de hace bastante la verdad también aquí el Whisky abre la boquita así y me saluda ¡Ay, mi bebé! Pero bueno, que a mí ya sabéis, yo siempre os voy a responder a... si habláis con respeto yo escribiré con respeto y responderé vuestros mensajes en vuestros comentarios etcétera yo ya sabéis que estoy súper súper feliz de leeros ¿no? de saber de vosotros y bueno, la verdad es que estoy súper súper feliz en plan hola acabo de conseguir de terminar los putos exámenes la verdad es que ha sido todo muy muy intenso porque es que hubo un momento en el que creía que no iba a llegar pero también me da pena decir que también prometí para mi cumpleaños subir vídeo spoiler ya ha sido y no lo he subido sí, bueno pero bueno es que también me ha jodido a mí que fuese mi cumpleaños en mitad de exámenes entonces difícil pero bueno es decir que ya los he cumplido y que sigo viva y que pues eso eso sí se me va a hacer difícil pasar de 20 a 21 porque llevaba un año diciendo tengo 20 ahora voy a tener que esperar y hacerme la idea que ahora tengo que decir que tengo un año más pero bueno eso es lo de menos y bueno sois maravillosos en serio ¿cómo es posible que una persona que no es que yo subir a vídeo súper súper regularmente ¿no? pero sí que subía con cierta regularidad ¿no? y de repente cuando dejo de subir es cuando más gente le da a suscribirse a mi canal es como es ciertamente irónico de la vida whisky me has metido un pelo en la boca ya te vale no otro pero gracias a ello somos 160 ya es decir que pongamos que me fui con 115 y he vuelto con 160 así que me tengo que ir más veces al parecer porque así la gente me quiere más bueno eso es lo de menos ay tío de verdad era muy pesado cari sí era muy pesado venga 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 así está ahí cariño sí y pues eso también he de confesar que he necesitado este descanso no sólo para estudiar sino para separarme un poco de todo este mundo de grepoles y todo eso porque pasar de un mundo en el que acabé quemada a otro que me estaba empezando a quemar no sabéis no sabéis el estado que me estaba produciendo estar continuamente siendo no atacada no en el sentido de atacarte con las tropas y todo eso sino viendo malos por todas partes viendo traidores por todas partes luego llegó un punto en el que incluso en el propio grupo en el que estaba yo de mi alianza me echaron sin saber por qué según me contó un compañero que la verdad es que le saludo desde aquí Reynardo que eres un tío muy guay y al parecer se creía que a ver claro que estaba inactiva cariño lo puse por el grupo me voy de vacaciones bueno de vacaciones pongo el modo vacaciones whisky ahí quietecito tú mate venga ahí pongo el modo vacaciones claro que voy a estar inactiva en plan modo vacaciones cariño mío bueno pues al parecer esas cosas no entienden y me echaron del grupo no sé si también me echaron de la alianza me da igual exactamente igual pero que coño es que no 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 tiene ningún sentido la verdad está lleno de pelos del whisky joder tío la verdad entonces creo que en ese sentido creo que sí que me ha venido bastante bien ese parón porque yo creo que ha sido el momento ideal en plan yo muchas veces no sé si creo que lo he dicho en otros vídeos ¿no? ay tío de verdad necesito darme un respiro de Grépolis porque es muy 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 exigente muy absorbente este juego y pues yo necesito un descanso luego ya lo estoy pensando y no sé si fue ayer hoy creo que es 13 creo que estoy grabando en 13 creo que fue ayer que se había un nuevo mundo también de asedio es muy posible que empiece vídeo de eso y voy a empezar serie de nuevo empezar de cero todo porque es que tampoco me sentía a gusto jugando a Empurias porque también ya sabéis hubo problemas nada más empezar no es mi mundo típico ¿sabes? no me desenvuelvo muy bien en revuelta y pues bueno creo que en ese sentido sí que sí me ha lastrado entonces por eso también ya sabéis yo soy una jugadora que crece muy lenta no por ya porque mi vida entera no es Grepolis vale tengo otras cosas que hacer entonces creo que tampoco veía yo mucho ¿sabes? yo siento que cuando empiezas en un juego nuevo empiezas porque yo que sé te la recomienda un amigo quieres ver así joda conmigo no sé qué y empiezas en ese sentido ¿no? y y creo que a mi Empurias eso es lo que me ha fallado ¿que voy a volver a intentar otra vez empezar otra vez otro mundo con revuelta? sí ¿vale? sí porque quiero probarlo y quiero hacerlo bien esta vez en plan quiero jugar con gente que de verdad sepa ¿vale? que me conozca más o menos a mí no que ya hayamos jugado antes en plan yo que sé no sé si alguno de vosotros quiere jugar conmigo y que queremos una alianza lo que sea o meternos en una alianza de amigos suyos me da igual pero yo quiero gente que controle y pues que eso y que pasemos buenos ratos es eso luego Icaria en Icaria también sí que sí esa serie voy a darla por cerrada voy a hacer un vídeo en plan pues mira esto ha resultado y lo voy a cerrar y se va a quedar así la serie la verdad es que es el mundo que más he durado la verdad es que hace un año o dos creo que un año que conozco Icaria la verdad es que ya sabéis que a mí me gusta mucho y pues vamos a ver qué nuevos mundos hay a ver cuál es el más nuevo etcétera etcétera para ver cuál me gusta más la verdad es que os tengo que pedir perdón por este peinado tan asqueroso pero es que he estado haciendo el vago todo el día porque he terminado los exámenes me apetecía hacer el vago he leído llevo más Dios llevo más de dos meses sin leer madre mía pobre Brandon Sanders pobre George George Martin Dios bueno bueno actualmente estaba leyendo la rueda del tiempo pero bueno no pasa nada entonces lo que voy a hacer es eso voy a empezar nueva serie de Icarian nueva serie de Grepolis es decir todo lo anterior lo voy a cerrar voy a pues a darle un cierre la verdad es que me da pena por Empuria es que es muy cortita pero le voy a dar un cierre y básicamente voy a empezar eso otra cosa Ovein Dios qué rabia qué rabia me dio que no me diera tiempo a hacer el último vídeo que quería tío en serio porque había conseguido desbloquear red de investigación en plan no sé si os acordáis los que me seguí los que seguís mi serie de de Ovein del universo que soledad Dios qué rabia me da no sé si ahora mismo lo puedo mirar la verdad es que también mi ordenador está súper súper jodidísimo ya podría haberle dicho a mi abuela que me regalara por mi cumpleaños un portatimodo pero bueno la pobre mujer no está como para desaparecer tanto dinero porque el que yo quiero es un mucho más potente en el sentido de que pueda pues traeros diferentes tipos de juegos el canal no en plan yo que sé actualmente en mi ordenador sí puedo traeros el Sparta que os he dicho que os prometo promesa promesa de Inoa que para verano pues lo voy a probar y lo vais a tener para el canal y en ese tipo ese tipo de juegos que requiere tan poco que tiene tan pocos requisitos o los requisitos son tan mínimos que mi ordenador sí lo puede manejar pero es que última desde hace más de un año que mi ordenador pues la verdad es que no lo puedo cerrar en el sentido de que la tapa no la puedo cerrar porque está jodida y se lo hago se rompe del todo no os podéis ni imaginar lo guay y lo mierdas que está echando apartatim y no os creéis cómo es posible que yo siga haciendo cosas bueno pues me da mucha rabia porque pero lo del universo le da pero primero voy a mirar a ver si no me han matado muchas cosas o puedo seguir sobreviviendo en ello si no pues empiezo de nuevo no pasa nada pero aún quiero mirar a ver porque es que la verdad es que a mí O-Gain me ha absorbido me encanta la verdad es que para ser de los primeros creados pues la verdad es que me parece súper complejo bueno muy complejo completo en plan wow no es como uff mola entonces pues quiero hacer eso otra cosa el Rise of Kingdoms no lo he tocado desde que visteis el último capítulo ¿vale? porque ya sabéis el tiempo y cero ganas de hacer nada bueno pues no sé si voy a seguir con esa serie no sé en estos días me meteré a ver si puedo hacer algo a ver qué tengo que hacer no sé qué pero tampoco tampoco prometo nada pero como veis vosotros me decís juegos los juego me gustan o me gustan me atraen mucho me atraen poco les veo cómo sería largo plazo cómo sería corto plazo bla bla pues creo que no sé la verdad es que estoy muy muy indecisa porque en ese sentido tantas series a mí me han sorbido el sexo ¿vale? y a un punto en el que tenía miércoles clase coño tengo que grabar para no sé qué jueves clase hostia tengo que grabar para no sé cuántas entonces pues me ha sido bastante difícil porque ya no es sólo grabar clase después tengo entrenamiento de fútbol y cosas de esas entonces ya sabéis el Age of Mythology también es he leído y os habréis dado cuenta que lo he leído porque la mayoría de las veces a los mensajes a los comentarios les doy a me gusta o a a eso estoy pensando a ver cómo hacerlo porque también quiero jugarlo aquí para el canal para vosotros porque me hace ilusión porque me suena de haber jugado en algún momento pero hace ya bastantes años al Age of Mythology pero bueno ya se verá ¿no? pero es muy muy probable altas probabilidades como un 95% de que se juegue no como en Esparta que quiero que sea un 99,99 periódico de que se va a jugar en el canal vale y por último por último madre mía ya queda menos pues es los vídeos las series esas cortitas que hago sobre pues juegos de Android o yo que sé juegos de estos sencillitos juegos de ordenador no de PC también de estos de sagas clásicas en plan sigue por ahí grabado sigue grabado ahí en mi ordenador en plan waiting for something Gabriel Knight vale el primero Sins of the Father me ha parecido que se llamaba así pero claro me sigue quedando por grabar la última parte no sé por qué la largo tanto es porque me morí y se borró la partida y ahora tengo que volver a empezar todo de nuevo y claro tengo que grabarlo todo de nuevo entonces no sé si queréis que suba todo lo que he hecho vamos todo lo que he grabado hasta entonces y ya pues cuando vuelva a jugar subiros los últimos capítulos o si preferís que pues que esperad hasta que grabe yo toda la serie pero a lo largo del tiempo ya sabéis ya sabéis cómo va ese tipo de series que van en los fines de semana perdonad mi perro reptando por debajo de la cama pues lo que voy a hacer es eso ya sabéis van lentas esas series porque van los fines de semana y son solo dos días los fines de semana son dos días pero bueno eso va luego había ya empezado a grabar otra serie para Android que es The Moose Man The Moose Man sí tengo creo que dos capítulos grabados la verdad es que me parece un juego bastante interesante es corte indie y rollos de esos y ya sabéis que a mí me ha molado mucho eso y pues me llama mucho la atención ya sabéis que también me gustan mucho los juegos de de point and click así que también voy a ver si hay alguno de point and click o de misterio y cosas de esas y también subirlo simplemente porque ya sabéis que no soy solo ¿vale? yo quiero dar la imagen de que no soy solo Grepolis o no soy solo Icarian o no soy solo o game ¿vale? no soy solo los RTS ¿vale? no soy solo eso también soy yo que sé Assassin's Creed ¿vale? es súper conocido creo que tengo toda la trilogía de Ezio para la Xbox ¿vale? está viejísima la Xbox 360 pero aún la tengo la tengo desde que me la me la trajeron por Navidad sí, sí hace un millón de años como quien dice pero siguen ahí los juegos y la verdad es que estoy muy feliz de tener esa trilogía eso sí quien quiera los RTS la trilogía de Ezio lo veo muy difícil porque no tengo ni puta idea de cómo grabar y cosas de esas y además en mi casa grabar ese tipo de videojuegos difícil porque absorben están abduciendo el salón mis padres y mi hermana con el puto Netflix o el sci-fi cosas que pasan cuando cuando contratas de ese tipo de cosas se abducen las televisiones bueno pues también pues básicamente era eso la verdad es que estoy súper feliz en serio estoy súper agradecida estoy encantadísima con todos vosotros la verdad es que somos 160 dentro de nada ya es que pensándolo bien estamos a 40 personas ¿no? 40 que en el fondo son un montón de personas teniendo en cuenta lo mierdita es que es mi canal ¿no? pero 40 personas decíamos otra vez más redondo 200 wow como último en plan postdata en plan como último inciso voy a intentar haceros ese video de curiosidades sobre mi o sobre si queréis que os haga un video de otra clase yo que sé hablando de mis gustos literarios o de mis gustos musicales como comprenderéis no os voy a hablar del reggaetón odio el reggaetón pero no sé vosotros diréis ¿no? tengo muchos gustos pero seguramente os voy a ver si consigo también hacer ese video de curiosidades sobre mi que la verdad es que os va a parecer a mí me apetece hacerlo y colgarlo y que lo veáis y pues nada creo que esto sería todo por hoy no sabemos mañana qué pasará pero ya sabéis dadle a like si os ha gustado a dislike si no en comentarios lo que queráis que sabéis que siempre os leo pues nada nos vemos en otro video chao vamos a ver qué tal y si no pues lo repito hostia me soy un loco uy coño